Con un enfoque más fresco y atractivo, Telo Azteca planea retomar el exitoso reality musical La Academia. De acuerdo al programa Fórmula Espectacular de Flor Rubio, los nuevos ejecutivos de Azteca quieren apostarle de nuevo a este proyecto de donde surgieron figuras como Yuridia, Jair y Carlos Rivera, que además casualmente el anuncio coincide con los conciertos que harán los egresados de la primera generación de ese programa. Al parecer, entre los jueces que juegan un papel clave del reality, ya se encuentra invitada Jimena Zariñana y se encuentran con pláticas con Jesús Navarro, vocalista del grupo NREIC. Ambos cantantes ya tienen vínculo con Azteca, pues cantan el tema principal de la teleserie Nada Personal.